Gracias Señor En Halloween Bailo thriller como yazo Y a mis hijos yo disfraz Solo es un prestigio No te aclaves por favor Es Halloween Ven a los niños disfrutar Viviendo dulces sin parar Chocolatito y un guapa Y un muerto para no variar No es una fiesta de sanar No te dejes engañar En Halloween Comprarme el mejor disfraz Con Freddy Krueger o Chatar Con mis vecinos disfrutar Veniendo cheles sin parar No quiero hacerlo sentir mal Piensen que no soy lugar En Halloween Comprarme la hora de perdonar No quiero hacerlo Jalala No quiero hacerlo